Todos los números, tombola, su coño húmedo, ébola, bájalo, súbelo, ébola, buscas oro, encuéntralo, hiperbola. Precisión con las flechas como legolas, timón y velas, cuaderno de bitácora, reunión al ras de la hoguera, agora, bastión trinchera, el sol es mi pergola. La pregunto que qué tal y me dice hola, la digo que si quedamos en una hora, me dice que donde el otro día, donde la volví loca, donde de igual quien busque no nos encuentra ni de coña. La pregunto que qué tal y me dice hola, la digo que si quedamos en una hora, me dice que donde el otro día, donde la volví loca, donde de igual quien busque no nos encuentra ni de coña. Todos los números, tumbola Soy coño húmedo, ébola Bájalo, súbelo, ébola Busca zorro, encuéntralo, hiperbola La pregunto que qué tal y me dice hola La digo que si quedamos en una hora Me dice que donde el otro día, donde la volví loca Donde de igual quien busque, no nos encuentra ni de coña La pregunto que qué tal y me dice hola La digo que si quedamos en una hora Me dice que donde el otro día, donde la volví loca Donde de igual quien busque, no nos encuentra ni de coña La muerte de tarde o temprano siempre llega Mi hermano lucha aunque no tengas fuerzas Camina aunque el sendero esté lleno de tinieblas Lo más bonito que existe es la esperanza La muerte no claudica ante la vida Permanece inerte como la única salida Mitiga la oscuridad, se oculta la luz ilumina Entre lo que existió existe y existirá caminar La muerte no claudica ante la vida Permanece inerte como la única salida Mitiga la oscuridad, se oculta la luz ilumina Entre lo que existió existe y existirá caminar Mi madre habla árabe, mi hermana chino Que pequeño se me queda al cielo si solo al suelo miro Cuántos recuerdos que existen en el olvido Cuánta muerte existe en el que aún está vivo Cuánta riqueza puede albergar el mentigo Y cuánta pobreza puede habitar en el rico Gracias a Dios sé lo que digo Porque la muerte es un milagro, no un castigo Bajo suelo túneles y pasadizos en el castillo La oscuridad no se esconde, esconde la luz es un lazarillo Gritos al final del pasillo, silencio en el altillo Con el dedo en el gatillo de la muerte caudillo La muerte no claudica ante la vida Permanece inerte como la única salida Mitiga la oscuridad, se oculta la luz ilumina Entre lo que existió, existe y existirá camina La muerte no claudica ante la vida Permanece inerte como la única salida Mitiga la oscuridad, se oculta la luz ilumina Entre lo que existió, existe y existirá camina La muerte no claudica ante la vida La muerte no claudica ante la vida La princesa Mononoke, gladiadores La princesa de los espíritus vengadores En poesías atracadores de amaneceres Subiendo niveles, el hijo se hizo padre La princesa Mononoke, gladiadores La princesa de los espíritus vengadores En poesías atracadores de amaneceres Subiendo niveles, el hijo se hizo padre Al final, cuantos morirían contigo Cuantos buscarían meterte en líos y dormirían tranquilos Cuantos te tirarían al infierno mil siglos Por estar ellos un segundo en el paraíso Duermo a pierna suelta, doy todo de vuelta Y solo tengo amor que dar Siempre que tengo que odiar Lo que siento es pena Soy incapaz de sentir otra cosa la verdad La princesa Mononoke, gladiadores La princesa de los espíritus vengadores En poesías atracadores de amaneceres Subiendo niveles, el hijo se hizo padre La princesa Mononoke, gladiadores La princesa de los espíritus vengadores En poesías atracadores de amaneceres Subiendo niveles, el hijo se hizo padre Y el padre abuelo Ah, ah, ya, ya En el infierno Tocando el cielo En el infierno No tengo tiempo para pasar tiempo en casa Si quiero poder pagarla No sé cómo explicarla con palabras Que soy capaz de amarla La vida da frutos Y no solo hay que plantar árboles También hay que regarlos La vida es música Pianos, violines, tambores Pero hay que saber tocarlos El camino está ahí Pero no solo hay que andarlo También hay que construirlo Y cuidarlo Una flor puede nacer en el cemento O en el barro Lo abstracto nace de lo tangible Y lo tangible de lo abstracto El camino está ahí Pero no solo hay que andarlo También hay que construirlo Y cuidarlo Una flor puede nacer en el cemento Lo abstracto en el barro Lo abstracto nace de lo tangible Y lo tangible de lo abstracto No tengo tiempo para pasar tiempo en casa Si quiero poder pagarla No sé cómo explicarla con palabras Que soy capaz de amarla Para un ciego Para un ciego Lo abstracto nace de lo tangible Nace de lo tangible Y lo tangible de lo abstracto El camino está ahí Pero no solo hay que andarlo También hay que construirlo Y cuidarlo Una flor puede nacer en el cemento O en el barro Lo abstracto nace de lo tangible Y lo tangible de lo abstracto El amedular Mesut Ozil Distinto angular Salvador Dalí La geometría a buscar Antonio Gaudí A las sin plumas de metal Hermanos Braig El amedular Mesut Ozil Distinto angular Salvador Dalí La geometría a buscar Antonio Gaudí A las sin plumas de metal Hermanos Braig Cuido las semillas Tanto como los árboles Honor como en el tercio viejo de Nápoles Buscando una historia como Truman Capote Relojes finos Grasa de cachalote Si hice cosas malas Que Dios lo juzgue Enir más acertijos Que consolidan un único puzzle Solo lo que se escribe En la trinchera Tiene valor en la paz Sea cual sea El amedular Mesut Ozil Distinto angular Salvador Dalí La geometría a buscar Antonio Gaudí A las sin plumas de metal Hermanos Braig El amedular Mesut Ozil Distinto angular Salvador Dalí La geometría a buscar Antonio Gaudí A las sin plumas de metal Hermanos Braig Aún sigo soñando Aún sigo luchando Con su mejor gala La muerte se haya esperando Dime dónde y cuándo Allí estaré maquinando Buscando maneras, formas De abordar el acantilado Cuido las semillas Cuido las semillas Tanto como los árboles Honor como en el tercio viejo De Nápoles Buscando una historia Como Truman Capote Relojes frinos Grasa de cachalote En la medular Mesut Ozil Distinto angular Salvador Dalí La geometría a buscar Antonio Gaudí A las sin plumas de metal Hermanos Braig En la medular Mesut Ozil Distinto angular Salvador Dalí Salvador Dalí La geometría a buscar Antonio Gaudí A las sin plumas de metal Hermanos Braig La chica francesa que me visitan sueños En la realidad Cuando de mí soy dueño El oro que empeño Lejos del rebaño Las palabras que acuño Cerca de lo antaño Mi chica francesa Mi chica guerrera Bonita Como un panamera Eterna Como un poema Esbelta Como lo que a la vista ciega Mi chica francesa Mi condesa La de las noches en vera La que inspira poemas La que congela y quema Mi chica francesa Mi condesa La de las noches en vela La que inspira poemas La que congela y quema Mi chica francesa Verduga, juez y presa Feli expreso Mensajera en mi idioma Se expresa El agua que cae en la pradera La que aguanta la presa El mar que el barco navega Exento de fronteras La chica francesa Que por París Camina sobre puentes Y sus marandillas Entre multitudes Con tantos sueños Como pesadillas La gran muralla Petra y Jack Iluminan como una bombilla Todas partes del mundo Y sus maravillas Mi chica francesa Mi chica francesa Mi condesa La de las noches en vela La que inspira poemas La que congela y quema Mi chica francesa Mi condesa La de las noches en vela La que inspira poemas La que congela y quema Mi chica francesa Como cuenca tan bella La muerte que espera La vida que llega Tan enigmática Como las pirámides Bajo las estrellas Con toneladas de peso En cada piedra Mi chica francesa Mi chica guerrera Bonita Como un panamera Eterna Como un poema Esbelta Como lo que a la vista ciega Mi chica francesa Mi chica francesa Mi chica francesa Mi princesa Mononoque Por la que daría la vida Por la que volvería A caer en la ruina La muerte que me envidia Contigo por la venida Los dioses que me odian Porque tiene un motivo Mi sonrisa Mi princesa Mononoque Jugando al toque Como la España De Vicente del Bosque En ambiguos ámbitos Volqué En súbitas Nebulosas Roté Mi princesa Mononoque Jugando al toque Como la España De Vicente del Bosque En ambiguos ámbitos Volqué En súbitas Nebulosas Roté Caigo a plomo Toneladas al lomo Me estudio el tomo Círculos Rombos Entre tantos fantasmas Nosotros somos La eternidad Toco en la vida Montañas y pozos Entre tempestades Dioses que lloran a mares Diablos que hacen el bien Para con sus madres Hacer las paces Porque hay destinos Dispares Pero ninguno para el cobarde Muere una parte de nosotros Cuando un bosque arde Mi princesa Mononoque Por la que daría la vida Por la que volvería A caer en la ruina La muerte que me envidia Contigo por la venida Los dioses que me odian Porque tiene un motivo Mi sonrisa Mi princesa Mononoque Jugando al toque Como la España de Vicente del Bosque En ambiguos ámbitos volqué En súbitas nebulosas roté Mi princesa Mononoque Jugando al toque Como la España de Vicente del Bosque En ambiguos ámbitos volqué En súbitas nebulosas roté Música Música Gracias por ver el video 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 Describir con metáfora lo intangible Donde llora el paradigma Lo intangible Donde llora el paradigma Y donde vive Sangrar en la poesía Revivir en la herida que pervive Al tiempo y al espacio Del que se esconde el monje En el tibet Puntos de sutura En esta vida sin cura La muerte mientras dura Susurra Hasta que en sus brazos Takurruca La muerte es una monja de clausura La vida una puta Describir con metáfora Lo intangible Donde llora el paradigma Y donde vive Sangrar en la poesía Revivir en la herida que pervive Al tiempo y al espacio Del que se esconde el monje En el tibet Describir con metáfora Lo intangible Donde llora el paradigma Y donde vive Sangrar en la poesía Revivir en la herida que pervive Al tiempo y al espacio Del que se esconde el monje En el tibet Tengo que recordar Mil veces que nací en España No sé si alguien a veces se extraña Cualquier trama al final se desentraña Cualquier fuerza es vencida Por cualquier maña De lugares irracionales vengo Mi sendero siempre estuvo en el infierno Mi destino inequívocamente en el cielo No cuento mentiras Tampoco corrijo al inepto Describir con metáfora lo intangible Donde llora el paradigma Y donde vive Sangrar en la poesía Revivir en la herida que pervive Al tiempo y al espacio Del que se esconde el monje en el tibet Apuntando al cuello con la cerbatana Desmembrando al enemigo con una katana Caudal que sana de la fontana Visiones, alucinaciones Ayahuasca Describir con metáfora lo intangible Donde llora el paradigma Y donde vive Sangrar en la poesía Revivir la herida que pervive Al tiempo y al espacio Del que se esconde el monje en el tibet Describir con metáfora lo intangible Donde llora el paradigma Y donde vive Sangrar en la poesía Revivir la herida que pervive Al tiempo y al espacio Del que se esconde el monje en el tibet Precisión, elegancia Talento, pernambucano Roma, fogo, Sicilia Italia, vulcano Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Si se meten con uno Aparecemos como los unos Venga, vamos Venga, vamos Donde decían que siempre era de noche, ayer el amanecer. Donde decían que todo era en blanco y negro, colores pude ver. Donde decían que no había fondo, pared de caer. Donde decían que era tierra infértil, flores pudieron florecer. Donde decían que el mundo no tenía futuro. Yo comprobé que siempre hay un mañana, aunque sea oscuro. Donde decían que había libertad tras un muro. Yo vi la realidad, que solo hay otro muro. Donde decían que callara porque no había nadie cerca. Yo grité para que alguien me oyera, y aunque nadie lo hiciera. Entendí que lo que importa es oírme a mí mismo para no olvidar quién se les oyera. Donde decían que callara porque no había nadie cerca. Yo grité para que alguien me oyera, y aunque nadie lo hiciera. Entendí que lo que importa es oírme a mí mismo para no olvidar quién se les oyera. Donde decían que la vida se acababa, yo vi que la muerte era la última que la deseaba Donde decían que un cielo te esperaba, yo encontré una tranquila y eterna nada Donde decían que callara porque no había nadie cerca, yo grité para que alguien me oyera Y aunque nadie lo hiciera, entendí que lo que importa es irme a mi mismo para no olvidar quien se les oyera Donde decían que solo bajo tierra se podía ser, el cielo en toda su inmensidad pude conocer Donde decían que el universo era el único lugar donde iba a crecer, entre planetas, estrellas y nebulosas pude aprender Donde decían que el mundo acababa en un precipicio, descubrí que el final muchas veces oculta otro principio Donde decían que había alambres de espinos, yo vi jardines y paraísos que se creían extintos Donde decían que callara porque no había nadie cerca, yo grité para que alguien me oyera Y aunque nadie lo hiciera, entendí que lo que importa es oírme a mi mismo para no olvidar quien se les oyera Donde decían que callara porque no había nadie cerca, yo grité para que alguien me oyera Y aunque nadie lo hiciera, entendí que lo que importa es oírme a mi mismo para no olvidar quien se les oyera ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Donde decían que había un monstruo que a Dios estenuó Yo vi sueños efímeros y eternos, concretos y ambiguos Donde decían que había una princesa y un paraíso contiguo Yo vi pesadillas y parásitos que a mi ser no tambuló, devaluó Donde decían que la oscuridad abundaba Yo vi una luz inmensurable que encendía en mí una llama Tan dentro mía que juraba que sentía el alma Aunque fueran infinitas las cosas malas que en ella pasaban Donde decían que callara porque no había nadie cerca Yo grité para que alguien me oyera Y aunque nadie lo hiciera Entendí que lo que importa es oírme a mí mismo para no olvidar quién seres oyera Donde decían que callara porque no había nadie cerca Yo grité para que alguien me oyera Y aunque nadie lo hiciera Entendí que lo que importa es oírme a mí mismo para no olvidar quién seres oyera Donde decían que la muerte no tenía sinónimos Yo los vi a raudales y sin embargo ningún antónimo Donde decían que la vida en el planeta era algo ilógico Miré el universo y millones de años luz no había nada igual próximo Donde decían que callara porque no había nadie cerca Yo grité para que alguien me oyera Y aunque nadie lo hiciera Entendí que lo que importa es oírme a mí mismo para no olvidar quién seres oyera Donde decían que siempre era de noche ayer el amanecer Donde decían que todo era en blanco y negro colores pude ver Donde decían que no había fondo para decaer Donde decían que era tierra infertil flores pudieron florecer Donde decían que el mundo no tenía futuro Yo comprobé que siempre hay un mañana aunque sea oscuro Donde decían que había libertad tras un muro Yo vi la realidad que solo hay otro muro Donde decían que callara porque no había nadie cerca Yo grité para que alguien me oyera Y aunque nadie lo hiciera Entendí que lo que importa es oírme a mí mismo para no olvidar quién seres oyera Donde decían que callara porque no había nadie cerca Yo grité para que alguien me oyera Y aunque nadie lo hiciera Entendí que lo que importa es oírme a mí mismo para no olvidar quién seres oyera Yo grité para que alguien me oyera La flor fue semilla, la semilla en flor El amor nunca existió Quien dijo lo contrario, te mintió Como un pirata en un corsario, en vano del hirón El mundo necesita leyes, pero ellas a él no La flor fue semilla, la semilla en flor El amor nunca existió Quien dijo lo contrario, te mintió Como un pirata en un corsario, en vano del hirón El mundo necesita leyes, pero ellas a él no Procuro estar poco en casa Para tener una mansión mañana Para ver la cuenta llena de ceros Ceros que me costaron mil noches con los ojos abiertos Solo se puede especular en la incertidumbre Solo lo que desprende calor puede ser una lumbre Solo lo que toca el cielo se puede considerar una cumbre El tiempo es el único límite que debe importarle al hombre Nacemos y morimos Que triste suena cuando lo decimos Atrás quedan obras de arte e himnos Delante una nada eterna y el olvido Si llega una flor no es porque la cuido, sino porque me cuido La flor fue semilla, la semilla en flor El amor nunca existió Quien dijo lo contrario, te mintió Como un pirata en un corsario, en vano del hirón El mundo necesita leyes, pero ellas a él no Nadie compra lo que tiene sentido Nadie compra lo que tiene sentido Porque el vacío solo se llena con vacío La noche siguió presente cuando amaneció El miedo se fue con más miedo, pero nunca pereció El miedo se fue con más El frío de ayer será el calor de mañana El amor solo llegó a ser un fantasma La muerte vivió más que la vida que la llama El drama fue feliz, la miseria rica, la anciana, una preciosa dama El drama fue feliz, la miseria rica, la anciana, una preciosa dama El frío de ayer será el calor de mañana El amor solo llegó a ser un fantasma El amor solo llegó a ser un fantasma, la muerte vivió más que la vida que la llama El drama fue feliz, la miseria rica, la anciana, una preciosa dama El que nació murió, eso nadie puede negarlo El que creció envejeció sin poder evitarlo El viejo cuida del niño como de cuidaron los ancianos No sabemos por qué estamos, ni por qué llegamos Donde yació la existencia no quedó prueba alguna de ello Como donde creció y andó lo bello Porque el tiempo no deja nada, ni siquiera el universo que habita Tan cerca y tan lejos que mantiene inerte el sentimiento que suscita El frío de ayer será el calor de mañana El amor solo llegó a ser un fantasma La muerte vivió más que la vida que la llama El drama fue feliz, la miseria rica, la anciana, una preciosa dama El frío de ayer será el calor de mañana El amor solo llegó a ser un fantasma La muerte vivió más que la vida que la llama El drama fue feliz, la miseria rica, la anciana, una preciosa dama El ritmo de la vida atmosphere El drama fue feliz, la miseria rica, la iniciana El drama fue feliz, la소리 del trauma En el temprano El drama fue feliz, la miseria rica, la gente Él asistida, una preciosa dama El drama fue feliz, la misma El drama fue feliz, la simplificación Wolframion y Tustero, andamios, obreros El barco entre el universo, el mar en el puerto La misma avenida, la misma esquina, el mismo pueblo Los mismos versos, la misma obsesión por lo eterno La cordura en zonas oscuras, el pozo más hondo que nunca Más espesa que ayer la bruma, más violenta que cualquier día la turba Creía que había perdido lo que quise, pero la vida me enseñó que cuando quiero algo Nunca lo pierdo, yo a nieve o granice, son cosas que hayas hundido en el cielo y su barro Crecido entre lluvias y nieblas intensas, entre sendas propensas a la quimera Vidas que araña la muerte porque es eterna, en desiertos llenos de dudas y faltos de dunas y arena Eruditos en el bosque perdidos, capucha pasa montañas bandidos A la inerte, a inerte atraídos, son las estrellas del firmamento distraídos Volframio y Tusteno, andamios obreros, el barco entre el universo, el mar en el puerto La misma avenida, la misma esquina, la misma esquina, la misma esquina, la misma esquina El mismo pueblo, los mismos versos, la misma obsesión por lo eterno Volframio y Tusteno, andamios obreros, el barco entre el universo, el mar en el puerto La misma avenida, la misma esquina, la misma esquina, la misma esquina, la misma esquina El mismo pueblo, los mismos versos, la misma obsesión por lo eterno Volframio y Tusteno, andamios obreros, el barco entre el universo, el mar en el puerto Is this a dream? Is everything inside my head? Is this a dream? Am I alive or am I dead? Ah, en la calle, a la intemperie tuve que estudiar Bajo farolas que iluminan el adoquín y al que se digne a pasar Que ven sucederse los mañanas inertes y sin mucha prisa Que escuchan lo que hablan las sombras porque crean su divisa En esta vida me tocó ser un forajido Pero si hubiera otra también lo sería Existe el destino, nosotros hacemos el camino Pero si hubiera otra ya lo fui, algo me lo dice dentro mía La verdad está desvirtuada pero existe El millonario vive triste, en vorágine sin límite El pobre llora sangre y entre pan y circo a sí mismo se omite La vida llena de burocracia pasa a ser un mero trámite Vuelta del trabajo, en el tren, las mismas caras Parece que ayer fue hoy y hoy será mañana La vida se repite como una telenovela mala La muerte tarde o temprano a ella llegará En esta vida me tocó ser un forajido Pero si hubiera otra también lo sería Existe el destino, nosotros hacemos el camino Pero si hubiera otra ya lo fui, algo me lo dice dentro mía La muerte tarde o temprano a ella La muerte tarde o temprano a ella